Recuerdos de una tarde tan linda Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Linda muñequita que algún día crecerá Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás y me dirás Te quiero Natalia es un hombre, todo eres en mí Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada como los luceros Me abrazas y me dices te quiero Te quiero Música No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu corazón Mentirosa Mentirosa No vuelvas más No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Música Música Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando por todo Llevándote mi vida Arrastrando mi amor Te canto en mi herida En todo mi corazón Te canto en mi herida Música 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 A orillas del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Estoy dentro de mi herida Con un pueblito que llevo Estoy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Y me crié sobre tu playa Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato donal Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Al ritmo de la cumbia Y moviendo la colita Y la mueve la sirena Y el caballito del mar Y la mujer maravilla Al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Y usted que espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Es tan de moda Mover la colita Es popular Es izquierda, derecha Es izquierda, derecha Es izquierda, derecha DJ Jopal Y Gold Caballito Música Y Y Tenga cuidado señores que ha llegado a la ciudad Es un tipo muy malora que a su hija puede robar Yo no soy exagerado pero usted ni se imagina Es un tipo de cuidado que le llaman Vaselina A mi barrio ya llegó y se ha llevado a mis vecinas En condamina sus hijas que ha llegado Vaselina A mi barrio ya llegó y se ha llevado a mis vecinas En condamina sus hijas que ha llegado Vaselina Calai Jare Don Paquito Él le fue con Vaselina Calai Jare Doña Cucu Él le fue con Vaselina Calai Jare Nicomedes Él le fue con Vaselina Porque a la hija de Doña Rosca Él le fue con Vaselina Cuidado que por ahí viene Vaselina Le puede pasar lo que le pasó a Chucho Allá es DJ Jojován No sé cómo ha podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero herirte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo expreses Tú misma me has pedido que lo expreses A veces las verdades son amargas Que de justo decirlas indolentes Mientras ella es Mientras ella es Mala que antes fluye Tú fuiste Corrente que todo destruye Mientras ella es Dice en primavera Tú fuiste Ciclón en una fradera Mientras ella es Calma en mis anhelos Tú fuiste Emotivo De amargos desvelos Mientras ella es Esa paz que busco Fija La certidumbre De un despertar Busco Pero pude al despertar Convencerme Que al final Tú no eres Lo que yo Espere encontrar Thanks En un baile que yo estaba En un baile que yo estaba En un baile que yo estaba Oigan esto que pasó Todo esto estaba tan lleno Todo esto estaba tan lleno Señores que apretas son La cosa estaba animada La cosa estaba animada La cosa estaba animada Pero vino el apagón Ya quedaste todo oscura Ya quedaste todo oscura Ya quedaste todo oscura Vino luego el agarrón DJ Jovano Ay, 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 ay Uy, 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 uy En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Le aseguro que no asustaría más nadie Con lo que yo le tengo pensado Lo bailo Su 79 Si señor O la guacharaca O la guacharaca Yo le daría O la guacharaca Jegardera Gajardera A medianoche O la guacharaca Pa' que remete Venha Guajaraca O la guacharaca O la guacharaca Que llegaré Yo le daría Hola Bacharaca, a medianoche, a castigarías Ay sí señor, hola Bacharaca, hola Bacharaca A castigarías, ay sí señor, hola Bacharaca Nice Cuando te quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Que vuelco a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en la noche y no encuentro nada Oye traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma DJ Giovanni Max T сan- T must bece Sancies Ay Y 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